¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Estamos en un mapa llamado Destroy the House. Pues yo me imagino que tendrá que ir de destruir casa, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? Tenemos aquí una casita enfrente. Todas las instrucciones que nos ha dado el mapa es Turnaround. ¿Qué quiere decir que te den la vuelta? O sea, he nacido aquí y no os creáis que hay una pantalla de antes. No, 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 no. Es así y no hay nada más que esto y una casita. A ver, ¿qué nos dice? Oh, mira esta casa. Es muy mona. Puede haber una manera de explotarla, ¿vale? En rojo nos dice que yo sé lo que hay que hacer, hombre. Pues saberlo no lo sé exactamente, pero en el cofre no hay nada. A ver, los hornos, un lingote y un pedernal. Pues bueno, pues me parece que está claro lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que está claro que hay que prender todo esto. Y que arda la casa ya que es de maderita. A ver, con esto ya valdría, pero vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarle. Estas son buenas maneras de trolear a las casas de tus amigos, ¿no? Vale, ya me lo he pasado. Uy, ha sido rápido. Nivel 1, iglú. Bueno, sería el nivel 2, yo creo, pero... Bueno, pone que es el nivel 1. El otro sería el 0 y ya está. Tenemos ahí una antorchita y no podemos pasar, ¿verdad? Tenemos dinamita ahí y aquí una trampilla. No podemos hacer nada, ¿verdad? Con la antorcha. A ver, la dinamita no la podemos coger tampoco. Horno, horno. Un palo. Palo. Puede romper dinamita. Amigo, aquí no hay nada. Ahora sí. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué lagazo, qué lagazo, qué lagazo! ¡Dios! ¿Cómo se lagué al mapa? Vale, parece que ya se ha estabilizado, pero brutal el lagazo de FPS que me ha dado. Y eso no ha sido por mi PC. Tiene que haber un comando brutal al coger la dinamita, ¿eh? Eh, mira, no puedo stackear esto. A ver. ¿Puede colocarse sobre antorcha de redstone? Vale, pues está claro, ¿no? Lo que hay que hacer. ¿No? ¿No se puede? ¿Qué carajo? ¡Eh! ¿Eh? ¿Cómo? 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 Pero, ¿cómo que puedo colocar eso ahí? O sea, ¿cómo puedo colocar, no? ¿Cómo que puedo pasar? Vale, por eso se ha laggeado tanto el mapa. Porque el pedazo de comando que tiene que haber para que este bloque se haga como transparente. Vale, pues vamos a intentar colocar esto. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? Ah, y solo puedo esa. ¡No, no! ¡No me troles! ¡Oh! Vale. ¡Uy, otro lagazo! Estoy increíble, los lagazos que pegan. Eh, casa del árbol. Hmm. Casa del árbol, amigo. Bueno, si... Si vuestros colegas tienen una casa en un árbol, en Minecraft, evidentemente. También en la vida real, se la podéis petar. ¿De qué forma? Pues de alguna que veremos por aquí. Eh... ¿Puedo subir, por favor? Sin caerme. Gracias. Me gustaría subir y caerme. ¡Ay, que hacer parkour! ¡Qué asco! Ahí, ahí. Perfecto, correcto. Manuel Manuel. ¡Oh! Tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo. A ver, ¿cómo lo hago? ¡Oh! 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 ¡It's amazing! ¡It's amazing! No te caigas ahora. No te caigas. Vale. ¿Y esto? ¡Oh! Se ven los niveles. No mire, no mire, no mire. ¿Y ahora por dónde hay que subir? ¿Y ahora? ¡Really nigga! ¡Really nigga! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No. No, no puede ser que tenga que saltar ahí. Es que tiene toda la pinta. O sea, tengo... Es que ni de coña lo hago esto. Es que ni de coña. ¿Otro que creéis que lo hago? Yo creo que ni de broma. Tres, dos, uno. ¡Oh! 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 ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Vale! ¡Ya estamos aquí! ¡Ah! ¡Maldito nivel! Es que yo pensaba que tenía que hacer esto. Tenía que hacer parkour. ¿Mejor casa de la historia? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Un botón. ¿Qué pone? ¡Careful decay! ¿Vale? ¿No, no llego? No. No. No, llego. Por favor. Mira, como me caiga del árbol, aquí una trampilla. ¿Y qué hago con la trampilla? ¿Me puede decir usted qué hago con la trampilla? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Ahora? A ver si es que hay algún glitch o algo como en la casa de nieve. A ver, voy a cerrar la puerta Ah, vale Me imaginaba que era el glitch este De la puerta, como lo sabía Vale, perfecto, uy, uy Este mapa está muy interesante y muy difícil Bueno, pues Nivel superado, ya se están Rompiendo las hojas solitas Level 3 Solo espero que no lagueen como está Lagueando, uy, un trolicario Repairman, inmate Inmate, inmate, inmate Igual, eh Es que esto ni siquiera es una casa Vale, eso no hace nada No hace nada, no hace nada Menos ¿Puedo tradear? No, con este sí Reston por telaraña Cabeza por Estrella del Nether Y este Nada, ¿verdad? Ah, sí, 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 lo tiene al final Telaraña por puerta Palanca por Cabeza, vale Creo que tenemos que conseguir Primero la palanca La puedo quitar Hay que haber alguna forma De que se quite Alguna de De estas palancas Eh, o que esté en el horno También puede ser También podría ser Puede romper Palanca Amigo, amigo Ya se está lagueando otra vez No entiendo que comandos tiene esto Que Me está lagueando Que flipas Al final he reinicido el PC Eh, porque Sí A ver si así se soluciona Aunque yo creo que es del juego Eh, padre Bueno, con esto Era que rompíamos palanca ¿Verdad? Rompemos palanca Y ahora Tenemos que Travearla Con este Para que nos dé una cabecita Ahora Era con este Puede ser Con este Que nos dé Una estrella del Nether Y ahora Me parece que es Con este Aquí Radear Estrella del Nether Aquí Pues 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 No tengo ni idea Ahora mismo No se puede No pone nada ¡Qué carajo! A ver Voy a intentar Dársela a este Nada Repai Man Repai 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 Es que Es que Desquisito conseguirlo esto ¡Me caguin! O sea Que tontería Que no le daba La hitbox Del aldeano Y por eso No sabía Lo de la estrella del Nether Del carajo Vaya tontería Más grande Dios mío Vale Pues ya está Y ahora Esto Vaya tontería Más grande En serio Una tontería Y ahora Que hago con la puerta Ahora ¿Qué hago con la puerta? A ver Puede colocarse Sobre lana ¿Sobre lana? ¿Que hay algo Que más Música ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la lana? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay lana? No hay Really nigga Really Estoy tan ciego Magia Hostia Que guapo Dinamita Puede colocarse Sobre antorcha De resto Vale Estoy hasta las pelotillas Estoy harto De este De este nivel Vale Sobre antorcha De resto Ahí está Vale Perfecto Correcto Nivel pasado Aleluya Me lo pasé Level 4 Nether Bueno 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 No me pongas parkour No me pongas parkour Que soy muy malo Vamos a ver No me gustaría quemarme Podemos subir Son bloques de slime Son bloques de slime Debajo de la lana Pensemos Antes de hacer nada Yo imagino La verdad es que no imagino nada No tengo ni idea Cuando llegue ahí Que tengo que hacer Porque No sé si llegaré ahí Ostras Ay dios ¿Quién me mandaría a hacer esto? ¿Eh? ¿Quién me mandaría? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por qué no llego? Ok, vamos No lo hagas tan rápido No te motives Venga, venga, venga ¡Ah! ¡Mierda! Tío, pero es cierto que me voy a pasar otros 10 años aquí en el parkour este, vais a ver muchos cortes en este vídeo. A mi llevo, ay, perfecto, perfecto José Manuel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mae? Si yo consigo sal para ti, que ya es bastante difícil. ¿Qué carajo tengo que hacer para llegar ahí? No, tío, no, creo, creo, creo que hay que llegar ahí, saltar al bloque este que te quema, que no me acuerdo como se llama, y saltar al bloque de slime para llegar hasta el cofre. Y si en el salto no has cogido lo del cofre, pues te chinchas, ¿no? Bien. ¡Dios! ¡Uhhh, maldita escalera! ¡No me trolléis! Vamos a hacer una cosa, como estoy viendo que no se puede llegar a la escalera. ¿Qué? Voy a tratar de llegar a través del lining block. Ahí, segundo. No sé si se podrá hacer. Lo mismo me está troleando. ¡Uhhh! Pues no sé, voy a intentarlo más veces. ¡Uhhh! ¡Uhhh! Llevo como tres cuartos de hora intentándome pasar esto. Y no puedo de ninguna forma ni saltarle de aquí ni a la escalera. Así que... Toca, toca hacer una cosita, mira. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Que lo he conseguido! ¡Jejeje! Bueno, ya sabéis que he usado creativo. Chicos, espero que lo entendáis. Pero... Llevo tres cuartos de hora, como os he dicho. Y... Encima todavía no me lo he pasado. Que hay que saltar aquí en estos bloques. ¡Uhhh! ¡Que me glitcheo! ¡Vale! Si hacemos shifting no nos queman. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Perfecto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hazlo! 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 ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No me lo puedo crecer! ¡Vamos a intentarlo otra vez desde aquí! ¡Ahí está! ¡Olé! 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 Y ahora sí. ¡Vale! ¡A la segunda! ¡Uhhh! ¡Estamos aquí! ¡Bueno! ¡Infinite Water Source! ¡Que carajo! ¡Que! 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 ¡Imposible! ¡Que tengo que usar el creativo! ¡Dios mío! ¡Que! 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 ¡Soltaador! ¡es que hay aquí! ¡D dings! no me troles amigo, ¿puedo romper la antorcha? por supuesto que no la caja de música no la puedes tocar, soltador bueno, el mecanismo de resto me va a dar por saco ¿me glitcheo aquí? ¿se podrá? ¿puedo? ¿no puedo? ¿no puedo? sí, sí, sí ¿glicheo? a ver pero, ¿por qué no me deja ahora? ¡ostras! no sé cómo lo ha hecho vale, vale, puedo, puedo, puedo subir ¿y ahora? imagino ¡no! no, 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 no ¿cómo se hace esto? otra parkour imposible no se puede ¡oh, oh, oh! ¡qué carejo! tiene que haber algo ahí, raro ¿y ahora? ¿un cubo de agua? ¿un cubo de agua? ¿y el botón? ¿hola? ¿ah, vale, está ahí? ¿y qué? ¿ah, ahora se jode en la redstone y ya no lo hemos pasado, no? ¡qué pesadilla de mapa! ¡qué pesadilla! ¿quién me mandaría a jugar esto? si es que no hay casas vamos, quiero casas armadura dame cositas, dame cositas, amigo dame cositas voy a coger de diamante es lo más lógico, ¿no? porque habrá que atravesar la lava, digo yo o a lo mejor no ¿quién sabe? pero yo voy a probar atravesar la lava ¿qué queréis que os diga? ¿qué otra cosa? no se me ocurre ahora mismo estoy seguro de que hay algún agujero o algo tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo tiene que haber algo, ¿en serio? eh, ahí ha pasado algo raro ¿no? a ver, no me gusta quemarme gratuitamente, señor creador del mapa por favor ¿puede decir usted qué carajo tengo que hacer? quemando ¡ah! un arco ¿en serio? en un cofre escondido ¿ahora? ¿qué carajo? tengo que hacer aquí este mapa es más raro que nada aquí ya lo he mirado antes, creo ¿tiene que haber algo escondido por alguna armadura? algo que desconozco y un arco con infinidad ¿para qué? ¿para qué? ¡amigo! ¡amigo! una escalerita ahí, ahí un botón vale, pues para esto es el arco I did, indeed, did something ¿qué? ¿qué carajo dice? no sé lo que es indeed ¿qué tengo que hacer? ¿really? ¿qué carajo? oh, que se vino el dios del lag madre mía pero me quieres quitar el fuego ya me quieres quitar el fuego y pasar este nivel asqueroso vale no, 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 no me quedo me quedo ¿underwater? sí, sí ¿underwater? pero que no se me quita el fueguecito aleluya se quitó el fuego ¿y ahora que hay que glitchearme aquí? ojo ¿cómo le gustan a este hombre los parkour? yo he venido a destruir casas amigo madre mía qué asco qué asco qué asco lo sabía lo sabía por favor por favor por favor ¿y ahora? ¿de hielo? ¿y ahora qué? amigo ¿qué? ¿qué tengo que hacer? tiene que haber algo que me estoy pasando no entiendo el que es ahí hay algo ¿hay algo? ah, 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 ah hielo versus hielo y tengo que hacer otra vez el maldito parkour bueno por lo menos aunque no me salga digamos que este no es tan difícil como los otros esto está claro aunque este salto es más jodido que el otro de 4 que hay ¿eh? vale, ahora dime que sí dime que sí no te caigas aquí no te caigas aquí que es muy easy ¿y ahora? vale, vale, vale hay que romperlo hay que romperlo no es el botón derecho y nivel superado ¿no? sí nivel 8 Rogue City Rogue City madre mía me está doliendo la cabeza ya en serio os lo digo totalmente en serio 74 botellas de experiencia ¿qué pasa? me voy a tener que captar algo papel papel más experiencia a ver ¿qué pone? ¿pone una A? ¿nada más? 5 7 C 9 M 1 3 de momento estoy pensando en Inseparable only in case of a virus a vital virus contamination in another world destroy the city to save the world situation pues hombre lo que se me ocurre es poner los números que ponen en este orden no sé si será así pero lo voy a intentar lo que voy a hacer es apuntarlo porque si no va a ser imposible ok ya tenemos por aquí el papelito lo tengo apuntado todo y vamos a anotar la contraseña la supuesta contraseña que tiene que ser esta eso espero y para pan ¿no? vale creo que lo he puesto al revés en cuanto a la minúscula y a la mayúscula ahora si debería de estar bien por favor ahora si ok se explota y esto todo way 9 desierto desierto por favor que usted me da este mapa es una pesadilla de mapa arena moviliza quizás ya empezamos tío ya empezamos ya empezamos a rayarme la cabeza y este bloque ojo amigo pala podría ir puede romper arena nada a romper todo lo que nos encontremos toda la arena del mundo beca fuera 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 todo fuera arena fuera y que más que es lo que tengo que hacer quitar toda la arena o que no me digas que es esto eh no me digas que es esto no puede ser rompe rompe yo mientras no encuentre nada pues lo voy a romper todo ya está eso era pues era muy easy para ser el nivel 9 nivel 10 supuestamente debería de ser este el último no entiendo para que es otro parkour otro parkour en serio que asco que asco más grande el parkour tío a ver que es un mapa de parkour pues yo lo entiendo ¿no? no me puede dar rabia porque sé que va a ser un mapa asqueroso de saltar bloquecito pero en este supuestamente se llama destroy the house y en este destruir casas no de hacer parkour oh 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 mira no te que y ahora hay un botón un botón pero este botón no le puedo dar no no puede ser me ha troleado otra vez hay que ir a este bloque en vez de a ese y hacer este pedazo de parkour o sea es que esto yo no lo hago esto yo no lo hago en la vida vamos en la vida lo hago yo imposible hacerlo así así que voy a probar de otra manera aunque lo veo bastante complicado ya que lo tenía ahí arriba lo hago en todo tío es que esto esto no puede ser ¿eh? ¡oh! vale ¿se puede hacer? lo veo complicado ¿eh? ¡no! vale creo que sí es así creo que sí ¡oh! ¡oh! ¡no! ¿qué dices? ¿qué dices? ¡oh! ¡oh! sí, 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 sí ¡oh! ¿qué pasa, mi hija? ¡oh! ¡vamos! 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 por favor estoy muy nervioso ¡sí! 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 ¡dime que me lo he pasado! ¡oh! ¡me lo he pasado! ¡sí! 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 ¡me lo he pasado! ¡qué pesadilla de mapa! bueno pues lo vamos a dejar por aquí porque me duele la cabeza ya a vosotros espero que os haya gustado el mapa creo que lo voy a titular 10 maneras de trolear a sus amigos en Minecraft porque sinceramente os voy a poner la descarga en la descripción y es que si le paséis el mapa a un amigo es que esto es trolearle es una maldita rayada este mapa lo he dicho pasárselo a vuestros amigos si queréis que se rayen la cabeza yo me despido ya suscribiros si no lo estáis darle like al vídeo para apoyarme que hace mucha faltita y nos vemos en el siguiente por cierto he subido un vídeo antes que este así que si no lo habéis visto pues os recomiendo pasaros que está muy chulo ¡hasta luego!